La pasada noche del 22 de noviembre se realizó en la calle Postas, número 6 de Ciudad Real, la inauguración de la nueva tienda NaturLeader. Quisimos invitar a todo el mundo a conocer nuestras nuevas y modernas instalaciones. Un lugar innovador donde ofrecer al consumidor la máxima calidad en las soluciones para el autocuidado que ponemos a su disposición, así como en la atención de todo nuestro personal. Para demostrar la confianza en nuestro proyecto, tuvimos la suerte de contar con dos personalidades en el mundo de la cosmética y la genética. Quisimos hacer algo más y entonces hemos convertido o queremos que esto sea un centro en el cual podamos compartir todos nuestra afición por cuidarnos y entonces lo que haremos será eventos diferentes, hemos ampliado muchos servicios, como un área de cuidados cosméticos para estar guapetones, además de bien cuidados por dentro y os vamos a ir descubriendo todo lo que vamos a hacer a lo largo de esta presentación. Lo que hacemos aquí es intentar que todos nosotros, los que ya hemos pasado de los 40 y algo, cuando lleguemos a los 80 o 90 estemos en pleno uso de nuestras facultades físicas y mentales. Ese es nuestro gran reto. Durante la conferencia se presentaron dos tipos de test genéticos, de cálculo de la edad celular y de tendencia a desequilibrios vitales. El doctor Antonio Molina Pachón, especializado en biología molecular, quiso compartir con los asistentes los resultados de sus muchos años de investigación y de estudio del envejecimiento humano. Esta patente es un pétido, es una molécula que lo que hace es enlentecer el envejecimiento humano. Es decir, cuando envejecemos hay un reloj molecular que se encarga de medir el acortamiento de un trozo de ADN. O sea, cuanto más rápido se acorta ese trozo de ADN, más rápido envejecemos. El primer mensaje es que envejecer no es malo en sí. El perfil genético de cada persona, de cada cliente de NaturLeader, y viendo ese perfil genético, seremos capaces de saber si esa persona tendrá, por ejemplo, predisposición a padecer ciertas patologías cardiovasculares o a engordar o a no metabolizar bien lípidos o azúcares, etc. Y según ese perfil genético, entonces, cada persona podrá cuidarse con hábitos alimenticios, hábitos saludables, etc. Y para ello hemos generado un panel de un test de ADN con 12 genes que cubre prácticamente el 99% de la población. O sea, las variantes que miramos cubren el 99% de hecho largo de la población. Y bueno, lo lanzaremos al mercado muy pronto y estará a disposición de los clientes. Por su parte, Ignacio Gracia, profesor del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, explicó a los clientes el desarrollo de una patente obtenida de la investigación con el ajo de las pedroñeras, cuyo fruto es un poderoso antioxidante, del cual NaturLeader será distribuidor en nuestro país. En el Ramón y Cajal empezaron a hacer un test sobre cómo el extracto de ajo podía combatir el helicobacter pylori, que es, después de la cari, la bacteria más prevalente en los humanos, la tiene el 75%, y los primeros resultados ya eran buenos, combatían mejor el helicobacter pylori que muchas de las medicaciones que actualmente se utilizan, y a partir de ahí fuimos tirando del hilo y nos dimos cuenta que esos extractos tenían unas propiedades muy buenas. Pero lo que hicimos fue, científicamente, demostrar, analizar, identificar cuáles son los componentes responsables de las buenas propiedades, y como digo, en más de 10 años fuimos capaces de obtener una patente, y en esta andadura nos encontramos con el Grupo Castañeda, y efectivamente el Grupo Castañeda es la otra parte, la parte de la arboristería que tiende hacia la ciencia, y nosotros somos la ciencia que tiende hacia el mercado. Juntarte con personas que te complementan y quieren desarrollar tus productos, y no solamente tus productos, sino colaborar desde toda la potencialidad de la empresa y desde los puentes que tenemos con los departamentos y con el Ramón y Cajal, para ayudar mutuamente a desarrollar nuestros intereses. Bueno, aquí hay una cosa que nos esforzamos mucho, y es en tratar de democratizar algo que en un mercado habitual tiene unos precios prohibitivos, y normalmente solamente están al alcance de las élites, pues hemos hecho un esfuerzo que no os podéis ni imaginar, para poder racionalizar y que las personas, y más en estos momentos, se puedan permitir conocerse un poquito más, y a partir de ahí empezar a tomar decisiones de cómo cuidarnos. Una agradable noche en compañía de nuestros clientes más fieles. Porque en nuestra casa, el cliente es el líder.